bienvenidas y bienvenidos a nuestro canal de recetas saludables tenemos una leche vegetal en este caso de un trigo el trigo sarraceno que es este trigo bueno estamos hablando entonces de un grano duro que a diferencia del trigo que conocemos no contiene gluten por lo cual esta bebida es apta para todo el mundo vamos a necesitar 120 gramos de trigo sarraceno un litro de agua a temperatura ambiente una cucharadita de esencia de vainilla y además una cucharadita de canela como primer paso vamos a proceder a remojar este trigo que estamos hablando de una leche de cereales entonces este trigo sarraceno también es conocido como trigo negro o alforfón sí que tiene de ventaja bueno por ejemplo favorece la salud cardiovascular si es rico en lisina y arginina si la lisina es esencial en los deportistas puesto que ayuda a recuperar por ejemplo el tejido muscular y la arginina ayuda al cuerpo a generar proteína entonces vemos que comienza a por ejemplo tener ventajas y para nuestro cuerpo pero además también vamos a ver que es una leche exquisita entonces luego de esas 12 horas de remojo vamos a colar bien y vamos a proceder con la etapa entonces de la licuadora el procesamiento en sí mismo bueno primero entonces vamos a incorporar en nuestra licuadora los 120 gramos ya remojados y debidamente colados del trigo sarraceno luego incorporaremos entonces ese litro de agua a temperatura ambiente recuerda que cuando nosotros instruimos respecto de la receta de las cantidades de la receta hablamos del agua que es necesaria para preparar la bebida en sí misma sino del agua que se utiliza para el remojo si incorporamos los saborizantes en este caso la cucharadita de canela y la cucharadita de esencia o extracto de vainilla también en este momento podrías incorporar algún ingrediente para endulzar podría ser un sirope de agaf podría ser por ejemplo también dátiles vamos a licuar a máxima potencia durante dos minutos esta leche entonces favorece también el tránsito intestinal y como dije al inicio del vídeo carece de gluten por lo cual es apta entonces para consumo de todos porque es una leche que tiene un sabor también muy muy delicioso es una leche económica si es una leche de cereales que tiene muchísima espuma vean qué bonita que es y tiene ese color entonces un poquito cremita es muy muy deliciosa deja mucha espuma sí y les aseguro que les va a sorprender preparar esta bebida en sus hogares vamos a ir entonces a la etapa de colado usamos como siempre recomendamos una bolsa para leches vegetales o una tela por ejemplo también puede ser como un tul podemos usar una gasa podemos usar un paño de cocina o repasador un colador también podríamos usar por ejemplo una media panty o cancán bien lavadas y lo que tengan en sus hogares vamos a recomendar también que utilicen guantes para esta etapa y así evitamos entrar en contacto sí con el ingrediente muy bien y al bagazo lo vamos a reservar para preparar unas galletas muy bien aquí tenemos entonces la receta terminada vamos a preparar entonces la presentación gracias micael por esta receta así como si estuviésemos por nosotros degustar una merienda justo con un pan de cereales una mermelada y ahora tenemos aquí la bebida podemos beberla de forma caliente o fría el trigo sarraceno entonces también tiene nutrientes como dije antes proteína fibra vitaminas del grupo b y minerales es una gran fuente de antioxidantes les invitamos a que la prueben no olviden suscribirse al canal y nos vemos en la próxima adiós ah ah